Los oficiales policiales de la Agencia Federal de Inmigración, ICE, deben adoptar cambios en sus directrices de arrestos y deportaciones, de acuerdo con las nuevas guías del Departamento de Seguridad Nacional. Así, la falta de un estatus legal de permanencia no podrá ser la única causa para deportar a una persona. Están priorizando a aquellas personas que consideran que constituyen un peligro a la seguridad pública, a la seguridad nacional. Se van a enfocar en personas con antecedentes penales, antecedentes penales serios. Según el abogado experto en inmigración Ángel Leal, las nuevas normas proveen cierto nivel de estabilidad para quienes aún no tienen un estatus migratorio legal, pero que no representan un peligro a la nación. Dándoles la oportunidad de no ser procesados formalmente por inmigración, tal vez califiquen para algún tipo de recurso o alivio inmigratorio a través del Congreso. Sabemos que a través del paquete de la infraestructura existen protecciones temporales, existe una posibilidad de un parol. Pese al alivio de las comunidades de inmigrantes para la coalición de inmigrantes de Florida, adjunta la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, estas medidas son insuficientes. Ineludiblemente vamos a tener que seguir peleando y abogando por una permanencia, que es lo que necesitan ya nuestras comunidades y es lo que en realidad quiere la mayoría de los estadounidenses. Para el abogado Ángel Leal, estas normas pueden ser debatidas en corte por estados conservadores. Hasta el momento Montana, Ohio y Arizona apelaron este anuncio. José Pernalete, Voz de América, Miami.